El tema de los mapuches 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 ¿Por qué crees que se armó ahora este terrorismo mediático Desde un sector de la derecha Y también desde muchos sectores mediáticos? Y después si nos podés contar también Porque para dar una imagen perfecta de esto Que se habló mucho en todos los medios de la Argentina Que había dos jóvenes mapuches Que quisieron tomar una iglesia en el bolsón Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente pasó? Bueno, empiezo por lo último Esa última noticia fue de mentira Antes de las 24 horas Por el sacerdote de la capilla Que dijo que lo que había Era un par de borrachos ahí atrás De jóvenes que estaban ebrios Y que cuando dieron la gente de venida Dispararon y se les quedó la botella de vodka Para que vean un poco Es mapuche Porque los mapuches toman más tetrabrí que vodka Entonces lo que encontraron Lo que encontraron fue eso Una botella de vodka Y dos jóvenes ebrios Que dispararon de gendarmería Lo decía el cura Muy indignado, ¿no? Porque dicen Están queriendo utilizar a nosotros también Dentro de esta campaña de demonización Eso como un aspecto Después la otra pregunta Sobre qué es lo que busca la derecha Al montar semejante campaña Sobre una realidad que no es tal Nosotros creemos que Influye muchísimo la etapa pre-electoral Influye muchísimo El debate que se está dando en el Congreso Para que se renueve la ley De emergencia ante los desalojos E influye bastante también El hecho de que uno de los principales Responsables de esta derecha criminal Pablo Orsetti Va a ser llamado a indagatoria En la primera quincena de noviembre Nos aceptaron a nosotros como creyentes Porque recordemos que Bull y Nusetti Desataron una Una campaña de represión feroz Contra el pueblo macuche Y no le importó la forma Y una de las formas Era actuar sin orden del juez Eso pasó cuando mataron a Maldonado Y eso pasó cuando Ingresaron al Loz Campo Maripa Acá en Vaca Muerta Y que fue lo que generó La denuncia que le estamos llevando adelante Donde fuimos aceptados como creyentes Y va a ser llamado a indagatoria Este criminal Que anda por la calle Jorge, buenos días Tomás García Te saluda ¿Cómo andas? Hola Tomás Un gusto Hablar con vos Quería hablar del tema Que tiene que ver con el gobierno ¿Cómo se sumó Digamos El gobierno De la provincia De Río Negro A esta campaña ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esa lucha? ¿Están buscando electoralmente Sumar algunos votos ahí? ¿Quieren diferenciarse Del gobierno nacional? ¿Qué ves en eso? El gobierno de Río Negro Siempre se ha diferenciado Se ha diferenciado Del gobierno nacional actual Recordemos que uno de los promotores De la alianza con Beretine Que fue el anterior gobernador Fue Bichetto Bichetto de Río Negro Y la contienda electoral Fue contra Soria Odarda Soria, ministro de justicia Odarda, presidenta Del Instituto Nacional Subdesivista En esa fue la fórmula Que convirtió contra La gobernadora Sostenida por Beretine O sea, hay una disputa De poder en Río Negro Y han encontrado En este eje De demonizar al pueblo Mapuche Y de acusar a los terroristas Una punta de lanza Para Para esa puja electoral Entonces Descargan muchísimo odio Hacia Magdalena Odarda Muchísimo odio Hacia la política De seguridad O de justicia Desde adelante Soria ¿Y pensás que tiene que ver También con Atraer a cierta Derechización Que hay De una parte Del electorado Que bueno Acá en Capital Se ve fuerte Pero que bueno Por ahí El gobierno De Río Negro Esté Queriendo Girar También Y acumular Votos Por ese lado ¿No? No, tiene Además Tiene que ver Con que Bariloche Es la capitán Nacional del racismo ¿Eh? No descuidemos eso Que por algo Surge desde este punto Toda esta campaña Feroz Sí Ahí está Entonces El lonco Jorge Nahuel Bueno Hablando De la campaña Feroz Obviamente Tomás Que hay Con el gobierno Ahí En Río Negro ¡Gracias!